Bueno, acá en el estadio Edgar Peña, con él, él es jugador de Magisterio, ¿en qué posición juega? Lateral derecho. Lateral derecho del equipo, también tengo entendido que es uno de los más jovencitos del equipo porque solamente tiene 16 años. 16 años y muy contento por el resultado que estoy dando y como siempre el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana y agradecer a todos los dirigentes que siempre me apoyan. ¿Cuántos años juega fútbol ya? Yo juego desde los 5 años. Mi primer entrenador fue uno de mis tíos y estoy muy agradecido y siempre me gustó jugar al fútbol. ¿Cuánto tiempo está ahí en Magisterio? Yo voy a cumplir un año y entré desde que comenzó el campeonato de la ACF, entrené duro para que el profesor me pueda ver, me vio gracias a Dios, me pidió mis papeles para poder firmar aquí con Magisterio y muy contento. Muy bien, felicidades. ¿Cuáles son las expectativas del partido de hoy? Con esfuerzo y sudor podemos salir campeones. Todos mis compañeros se están sacando la mugre, la mugre jugando y me gustaría ir a entrar a la cancha y apoyar con unos cuantos goles. Bueno, en ese momento nos encontramos en la mitad desde el primer tiempo. A ver, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. ¿Qué consejo les da a los chicos también que quieren jugar fútbol? Que sigan al deporte, que busquen un equipo donde entrenar, que entrenen duro, porque tarde o temprano igual van a llegar a ser futbolistas. Yo todavía soy un aficionado, no soy futbolista profesional, pero me gustaría llegar algún día, salir de este país y jugar en un equipo grande. Bueno, nosotros somos de una empresa, Fútbol Connect, estamos apoyando hace más de un año ya Fútbol Basque acá en Bolivia. ¿Usted cree que ese tipo de cobertura que damos nosotros a ustedes, hay más visibilidad para el fútbol masculino y también femenino acá en Bolivia? Sí, porque así podemos demostrar nuestro talento mediante que ellos van grabando los videos y nos van entrevistando y así los grandes clubes de afuera nos pueden ver y nos pueden llevar por afuera. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, les deseamos éxitos hoy día, que les vaya muy bien en el partido, ojalá puedan salir campeones. De parte de nosotros les vamos a regalar nuestra manilla, invitarlo también a nuestras redes sociales, con el nombre de Fútbol Connect nos van a encontrar en todas las redes sociales. Gracias por la entrevista, éxitos, de que sigas adelante. Muchas gracias, muchas gracias por su cobertura y se despide Santa Rosa, que es conocida acá en el club y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.